Pues qué tal hablando Cheese Gamer, yo soy el Dracon y está conmigo Master Queen Y bueno, vamos a hablar de un tema que le interesa mucho a ella, a mí la verdad no mucho, bueno sí mucho también Pero vamos a hablar de un tema que me dijo Master Queen que teníamos que discutirlo por alguna serie de sucesos históricos Que han venido dándose a estas chicas gamers que hacen streamer o cómo les podemos llamar mi querida Master Pues no sé, es que la verdad no son ni streamers, o sea, porque básicamente ni juegan Bueno, pues vamos a hablar en particular de una situación que acaba de pasar con una de ellas que es mexicana Todos la conocemos por el nombre de Adi Gameplay y pues vamos a hablar de ella y muchas cosas más aquí en este rincón del gamer Entonces yo soy Dracon, está conmigo Marlene y aquí iniciamos Hola comunidad gamer, esto es el rincón del gamer, los dejo con y Dracon y Master Queen, iniciamos Pues bien mi querida Master, vamos a hablar sobre lo sucedido con Adi Gameplay, qué fue lo que pasó, cuéntanos tú que sabes toda la historia Bueno, pues resulta que ya, pues por lo que estoy investigando, estuve viendo Porque empecé a ver primero como mucha polémica que le estaban haciendo tanto en redes sociales, que memes y no sé qué tanta cosa Entonces dije a ver qué pasó ahí porque no me había enterado Entonces resulta que pues en un en vivo que ya estuvo haciendo en Facebook, me parece Entonces le empezaron a decir que era una prostituta y que eran así varias cosas, insultos o no sé, cosas así ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo? Pues creo que es lo que todos sabemos, ¿no? Que enseña mucho ¿Qué enseñó? Pero pues hay que, bueno, digo, lo que digas el que enseñó creo que no es una falta de respeto ni una cuestión así O sea, no, pues creo que en algún momento hay que decir las cosas como son, ¿no? Este, en este caso yo creo que, pues el decir abiertamente, pues, se escote, usa muchos escotes, que es la palabra correcta Este, ese fue el factor que, pues detonó esta, si, este, pues agresión hacia ella, ¿no? Cabe mencionar que como hombres, pues no está bien que lo hagamos Que hay que tener cierto respeto Pero también hay que entender, bueno, esa es la opinión que pesará en ti como mujer El que nos digas, ¿qué tan bien es esta situación o qué tan mal tú como mujer? ¿Cómo lo ves? Y la verdad es que sí es algo que, pues, como en un país machista en el que estamos Pues para muchas personas que todavía viven con una mentalidad retrógrada No está bien visto, pero, este, pues vaya, creo que exageraba yo, en mi opinión, mía de mí Porque es mía y de nadie más Creo que exageraba en esa parte de los escotes y sus formas de ser, ¿no? Entonces me gustaría que nos comentaras esta situación Si, este, si era viable O tú crees que ella orientó, de alguna manera, llevó el camino para que llegaran a estos extremos Estos extremos los gamers que la veían, sus fans o sus haters o lo que haya sido Pues, yo opino que sí, porque, como digo, pues Se supone que es una chica que juega videojuegos, se supone Pues, o sea, no tiene la necesidad de estar enseñando o de usar escotes Ya que se supone que a los gamers, pues, lo que les interesa es lo que estás jugando No le interesa tanto sus escotes ni nada así Pero más que nada, pues, como todos sabemos, lo hace para jalar, pues, público, ¿no? Y más masculino Entonces, pues, yo opino que, pues, está, pues, mal eso Y, pues, sí, por sus escotes y todo eso ha provocado poco a poco Que, pues, le vaya faltando el respeto Y aparte, o sea, algo que me quedé así con cara de, pues, ¿qué onda? O sea, se hace un video llorando casi O más bien llorando Y enseñando de todas maneras, o sea, ¿no? Igual llorando, pero sigue con el escote, o sea, como que Eso no me cuadra ahí, o sea Quiere que la, que le empiecen a respetar y sigue haciendo lo mismo Entonces, sí Qué mal, sí En esta parte sí tienes toda la razón Y, bueno, hay que recordar que tiene un trasfondo también No es, este Tan Este, este ataque no es tan, así, tan pronto Como, como se, algunas personas, algunos seguidores lo mencionan Hay que mencionar que también, este Ella tuvo ciertas rencillas con otra streamer Que es de otro país, ¿no? Recuerdo que es Panamá Que se llama, este Windy Gear Y, este, tuvieron diferencias por ahí, ¿no? Y Ari en su momento le hizo burla Por su físico, por sus poses que hacía Ari Perdón, este, Windy Que también hay que recordar que Windy, pues, vendía mucho eso, ¿no? El, el llamar la atención por sus videos En sus, eh, ropa que se ponía Y cosas demás que hacía Y que la verdad, pues, eh Pues a muchos A mí en lo particular sí la veía Pero le ponía mute Voy a ser honesto Pues ponía mute al audio Se iniciaba Y la veía Y la verdad es que también voy a ser honesto y franco con ustedes A lo mejor va a doble quien diga No es cierto Pero a mí la verdad, sinceramente Windy Gear No se me hace una chica guapa para nada Pero, este Realmente Pues sí tenía mucho Que enseñar Vaya, para nosotros los hombres Que sí nos van a catalogar Inclusive, perdón Con todo respeto a Master Y todas las mujeres La señal es que los hombres Son bien babosos Morbosos Pues sí Desgraciadamente es como que En nuestra naturaleza Digo Eh, no puedo defender Perdón Es un instinto Exactamente Y no es Y no soy el único Yo creo que el hombre que no piense así Pues está como que Este malito de sus facultades Como en el güey de allá atrás Entonces Este Vaya Este ataque que hizo ella Que provocó Hacia Windy Gear Pues creo que es como El karma, ¿no? Ya le tocó ir a atacar Y en algún momento Volverse de aquella persona Para bien o para mal Ella sabrá sus motivos Sus razones Por lo cual Le hizo Creo que no venía Ni al caso a hacerlo Sino que Pues sacar sus fans Como ella misma lo ha hecho Pocos Como nosotros Como Master En su canal Y demás personas Se van ganando el público Conforme a su contenido Conforme a lo que van trabajando ¿No? No había necesidad De colgarse De alguien más Y mucho menos Ari Que se me hace una chica Así bien De físicamente No muy atractiva Digo Si tiene lo suyo Pero no es como Una Windy Gear Digo Por comparar Físicamente Ambas Este Creo que Ari Tenía un atractivo En su cara ¿No? Era una chica simpática No tanto su voz Pero si tenía Un carisma En su rostro Que pues Tenía agua en público ¿No? Y el haber provocado Eso Y ella Ser así Una Como que Creo que se le pegó Lo de la Windy Para Usar ese tipo de ropa Y pues al final Ser atacada ¿No? Entonces pues Si Si siento que Él tiene cierta responsabilidad Este Ari Pero mi pregunta es Ahora Este Master ¿Es Bueno O malo O lo consideras Algo innecesario Vestirse así O actuar así? ¿Tú qué opinas En este aspecto? Pues Como yo dije Muchas veces Yo digo que es algo innecesario Ya que si te consideras Una gamer Se supone que Lo que vas a mostrar Es lo buena que eres En un videojuego ¿No? O sea Estar enseñando Pues básicamente No No te hace ser gamer O sea Los seguidores que estás adquiriendo Básicamente Es porque la están morboseando Básicamente Ajá No Este Entonces Pues no Como yo no se me hace necesario Y pues de hecho hay otras chicas que he visto en YouTube Que si son gamers O sea No están sin spot y sin nada Y están jugando bien Y tienen sus buenos seguidores Ok Si Yo la verdad es que si he visto la mayoría Yo 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 En mi particular punto he visto la mayoría de las chicas que he visto Streamers Vamos a decirle así Este nuevo concepto de chicas gamers Que hacen videos en YouTube O en plataformas como Facebook Twitter Este Twitch Perdón Y Mixer Si me fue una Pues ahí me mencionan En la caja de comentarios Creo yo Al menos yo Mi experiencia que he visto Este Y más en Facebook Que es la plataforma en la que más me muevo Este Casi todas 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 Tienen un pequeño rasgo Un pequeño o gran rasgo A lo que es este Esta chica Windy Girl O lo que es Abby Gameplays Este Tengo por ahí por mencionar a Moonlight Este Otra chica que ahorita ya se me ha puesto un nombre Que también sigo Y todas van por el mismo camino Todas van por el mismo camino En cuanto ciertas pautas De enseñar De sus atributos Vaya decirlo De los escotes Y demás Inclusive hasta Te incitan A que la sigas en Instagram Para que tengas Este Acceso exclusivo Por decirlo así No sé quién me recordé Quién habla así No lo sé Pero bueno A sus fotos Y pues si son fotos Como que ya más Este Atrevidonas No Entonces No lo sé O sea La verdad es que Esta parte Si es compleja De discutir De hablar Qué tan bueno Qué tan bueno O qué tan malo Es hacer esto O sea Tú como mujer Que lo consideras Bueno O malo Poniendo como Antesala Como antecedente El que estamos En un país machista O sea Está bien Estamos ya en tiempo En tiempos De poder hacer eso O todavía No estamos preparados Ya no voy a decir La sociedad Sino los mexicanos Para hacer ese tipo De cosas ¿Tú qué opinas Master? Pues yo digo Que como Tú dices La sociedad mexicana Todavía no está preparada Como para Ese tipo de Contenido Por así Entonces El estarse exhibiendo De esa manera Pues sí Como son los mexicanos Obviamente Le van a empezar A tirar hate Obviamente Como se lo Empezaron a tirar ahorita A Ari Gameplays Que empezaron a decirle Tus insultos Y es válido Pues Creo que es libre O sea Pero Ahora sí que Cada quien sabe A lo que se expone ¿No? Yo Yo difiero un poquito En esa parte De Tuya Y digo Respetando que es El sexo femenino Yo creo que Sí tienes razón En la parte De que se expone Pero yo también Creo que tenemos Que tener cierto respeto Aunque Este Sí Y digo Tenemos que tener respeto En esa parte Aunque También hay que entender Que Ella Y lo dije Hace Cuando iniciamos Este rincón Ella Filtró A esas personas Este A su canal Al final de cuentas ¿No? Su forma de actuar Su forma de ser La forma de volverse A otras personas Este Ese Esa forma de actuar Esa forma de ser Influenció En que otras personas Influyó En que otras personas Se metían en su canal Con el afán Ya de ofender De molversear De dañar ¿No? Porque ya sabemos Que 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 La web Al final de cuentas Es un medio Que mucha gente Se mete Para tirar O aventar arena O para atacar Porque no tiene Un perfil real ¿No? Este Se esconden Bajo Bajo Una 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 computadora Y nada más Con un Tienen la facilidad O inclusive un celular Tienen la facilidad De escribir Malas cosas Sin dar la cara ¿No? Porque también lo importante Sería de A ver Estos güeyes Que dijeron Eso de Yari Gameplay Que digo Yo no voy a juzgar Si estuvo bien O estuvo mal Porque cada quien Se gana Lo que se gana A A Pulso propio Este Pues A ver ¿Por qué lo dijiste? ¿Cuáles son tus argumentos Para ofender a esta chica? ¿No? Y al final de cuentas Pues hay un dicho Por ahí Que dicen Que a la mujer Pues no se le toquen Ni con el pétalo De una rosa En esta cuestión Pues vaya Así está Así está gravoso El asunto Está muy fuerte Pero Creo que Ehh Adi Gameplay Lo llevó A ese extremo ¿No? Y ahorita Como que también Yo En mi punto de vista Y es la siguiente pregunta Que te voy a hacer ¿Crees que haya sido Un show montado Como lo que sucedió Con la Windy? Me refiero en el aspecto No sé si se llegaron A enterar muchos de ustedes Porque aquí lo hicimos Un rincón Hablamos Con un Gay así tipo Este Francis Este No Yo creo que más gay Bueno Ya no hablemos De cosas Hubo un espectáculo Hace un par de años O hace un año Más o menos En el que se vieron En vueltas estas dos Por el juego Este chafón Que juegan los niños ratas Y esos Jotitos lindos Así diminutos Que es el Fortnite ¿No? Donde le hicieron un plan Para atacar a A Windy Y verla más Y al final Como que se iba a hacer Un show más choncho Así como que últimamente El más llamado Digo en televisión Porque en redes Obviamente no El de este Adame contra el Cazafantasmas ¿No? El trejo ¿No? Que se iban hasta Golpear Y ya habían Contratado una empresa Que iban a hacer Una pelea bien chida Y no sé qué Yo siento que fue Un plan de Adi Como para Como también lo hizo Una vez también Así exactamente Lo hizo Windy Entonces ¿Tú crees que haya sido Una farsa? O realmente Si fue Sus sentimientos Que expresó En ese video Fueron reales ¿Tú qué opinas Master? Pues Puede ser Es que está No se sabe Por así decir Porque también Vi el video Donde subió Que estaba llorando Según Y dice No pues Para que me hagan caso Se los tengo que decir Con lágrimas O sea Antes O sea No tuvo esa Iniciativa Por así decir Sin ponerse a llorar Sin nada Decirle ¿Saben qué? Me están diciendo esto Dejen de hacerlo O algo así Porque antes No lo había dicho Entonces Puede que como tú digas Sea algún show Que esté planeando Tanto para hacer Una polémica Y hacer que suba Más de suscriptores Si yo realmente También pienso Que por ahí va la tirada O sea la verdad Ya cuántos años Lleva aquí En YouTube Y haciendo Ese tipo de prácticas ¿Tú crees Que no haya Recibido ese tipo De mensajes? Y más ahorita Bueno Hasta donde yo me enteré Creo que hasta Ya se vea casado Entonces dices Pues ya eres una mujer Avanzada Ya eres una mujer Que ya tienes Cayo en esto Es como ver Al Lissito ¿Cómo se llama? Lissito Comunica Que es también Uno de los Youtubers más grandes Este Decir No es que me están Atacando Porque dicen Que mi barba O mi pelo largo Que ya a mi edad Me lo tengo que cortar O sea siempre va a haber Gente a la que No le caes bien Y siempre va a haber Gente que Que en tu canal Va a llegar A aventar arena ¿No? Pero por eso Por un comentario Dos comentarios Vas a hacer este drama Pues no lo vas a armar En este mundo ¿No? Entonces Y más ella Que ya tiene un montón De seguidores Pero montones Y montones A mi se me hace Como que una farsa A mi opinión Mía de mi Porque es mía Y de nadie más Muy personal Este Creo que la verdad Va por un Por otro lado No sé a donde Lo quiera llevar ella Seguramente va a haber Más videos Más Seguimiento a esto Se la van a unir Otros güeyes Para quererte colgar O hacer un espectáculo Que va a ser Un espectáculo mediático Que no va a llegar A nada Al final de cuentas ¿No? Este Yo siento que es así Y la verdad Es que Es una cierta polémica Para Exactamente Para que ¿Qué es lo que está provocando? Yo sí lo veo ¿Qué es lo que está provocando? Pues de que Los seguidores Que a lo mejor La dejaron de ver Porque ya se vean Aburrido De su contenido Pues regresan a verla Para saber ¿Qué pasó? ¿No? Y detectar ¿Quiénes son estos güeyes? De hecho Déjenme comentarles Así rápidamente Una situación que pasó Con Luisito Comunica De un tal güey No me acuerdo ¿Cómo se llama? ¿Con Rayito? ¿Perdón? ¿Con Rayito? ¿Con quién? No Un tipo que Supuestamente Era un suscriptor Ya grande Que le había escrito Que le daba Ah Es el ese que Lo iba a vigilar ¿No? Y que Ok No, no, no Era un señor ya grande Ah Un señor bien Que le decía A Luisito ¿No? ¿Sabes qué? Es que te aprecio mucho Ve tus videos Este Con tus viajes Ya siento que yo Viajé todo lo que no he viajado En mi vida El que de regalar un viaje ¿No? Exactamente Y quien decía ¿Quién es tal tipo? Se me fue el nombre Y empezó Y empezó Y empezó Y al final de cuentas El güey este ni existía ¿No? Entonces Que si fue una trampa Que si no lo fue Que si fue una cuenta fake Y al final de cuentas Pues resultó Todo Hizo como una serie Una miniserie ahí Y jaló mucha gente O sea ¿Y cuántos youtubers No han hecho lo mismo? Que a algunos les funciona A otros no Entonces Este Pues yo siento que va por ahí El asunto ¿No? Al final de cuentas No vamos a juzgar Si es verdad la historia O no Porque de que sucede Sucede Yo creo que a ti también Este Te ha sucedido Este A nosotros nos ha sucedido Y eso que somos hombres Y no me refiero Al aspecto de que nos Este Nos sexualicen Sino pues nos dicen Ay este Sus videos están bien feos Este Tu contenido está mal O cosas así ¿No? Y pues dices Si me voy a A encajar en estas preguntas O inclusive en estos comentarios Pues no Pues no Vas a morir ¿No? Entonces tú tienes que ver Por una persona que te diga Ah me gustó tu video Pues esa persona Tiene que motivar Para seguir haciendo más cosas Y más productiva ¿No? Entonces Este Ya para Para cerrar Mi querida máster Eh ¿Tú qué Qué le vaticinas A esta situación De esta chica Eh Con este Borlote Que aventó Con sus Lágrimas de cocodrilo Para mí Para mí ¿Tú qué opinas Que suceda? Pues Puede que siga Creciendo Como es esto Porque Pues no va a haber Alguno que otro Que se va a querer colgar De esta situación Y empezar a sacar contenido De que no Pues Yo sé quién fue Y que se van a empezar A subir más la polémica Con tal de que suban suscriptores Y en caso de que Pues haya sido ella La que esté creando Pues este show Pues va a seguir diciendo Que la siguen atacando Y todo esto Con tal de hacerlo más grande Y como tú dices A lo mejor Los suscriptores que perdió Con tal de enterarse del chisme Pues van a regresar a ella Sí Yo la verdad es que Opino exactamente lo mismo Es nada más un show Un show Como dicen Algunos Iguales Este Y la verdad es que Pues vamos a ver Que sucede Y si es que Realmente sucedió Y si encuentran Estos tipos Pues estaría chido Comentarlo Y hacer Una segunda parte De este rincón Te parece Pues bien Vamos a despedirnos Mi querida Master ¿Sale? Pues bien Espero les haya gustado Este rincón del gamer Recuerden visitar El canal de Master Gear En su canal ¿Cuál es? Master Marlen Vlog Vean ahí que están muy buenos Sus vlogs Sus video vlogs Cuenta sus historias Su vida Sus principios como gamer Y muchas cosas bonitas por ahí Dale pues Yo soy Dracon Y estuvo conmigo La damita Master Master Queen Master Queen Marlen Vlog Marlen Vlog Bien Entonces Recuerden suscribirse Dale like Y activar la campanita Notificaciones Ir al canal De Master Queen Versus Dios Y nos vemos hasta la próxima Despídete mi querida Master Bye bye Bueno pues nos vemos En un próximo video Aquí por el rincón del gamer Y pues vayan a visitar mi canal Y nos vemos hasta la próxima Bye Bye Bueno Aquí termina otro video De Gamer Max Recuerda suscribirte Darle like Y ver más videos También Ponte en contacto En las redes sociales Yo soy Marlen Vlog Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima